La conmovedora historia de Gautier, el ahijado de Pampita. A principios de junio, Carolina Ardoina había publicado unas fotos con un hermoso bebé llamado Gautier. Al poco tiempo, corrió la noticia de que había sido elegida como madrina para el niño por sus papás, Gabriela Alfaro y Diego Schiro, íntimos amigos de la modelo. Hace unos días atrás, la pareja fue entrevistada por el portal ARENA donde dieron a conocer su fuerte lucha para convertirse en padres. Desde antes de ser una pareja teníamos el deseo de cambiar la vida de una personita a través de la adopción, y cuando estuvimos juntos ese deseo fue más fuerte. Entonces hicimos todas las averiguaciones habidas y proveer para poder adoptar una criatura. Y la verdad es que en este país es muy difícil para las parejas heterosexuales, imagínate para las parejas homoparentales. La verdad es que no llegamos ni a notarnos, porque teníamos compañeros y amigos que hacían años que estaban esperando. Entonces hace unos cinco años atrás pensamos en hacerlo afuera, contó Gabriela el sitio Pampeano. Luego continuó, fuimos a hablar con una abogada especializada en el tema de adopción internacional, Fabiana Cuani, y nos hizo varias entrevistas. En el transcurso de ese tiempo, se había planteado la idea de la subrogación de vientre. Diego no estaba muy convencido, y sabíamos que en Argentina estaba prohibido alquilar el vientre, y nosotros somos pibes de clase media, laborantes, vivimos en un barrio, y la verdad que hacerlo afuera era imposible, sabíamos los costos y para nosotros era inalcanzable. Gabriel, que trabaja en el Senado y tiene una amistad con Caro desde hace 24 años, cuando ambos vivían en La Pampa. Por suerte, gracias a una sobrina de Alfaro pudieron cumplir su deseo de ser padres. Nosotros tuvimos que hacer nuestra donación de semen, ambos, y nadie tuvo que empezar a ponerse hormonas en el cuerpo. Pero había algo que a nosotros nos hacía ruido. En Argentina, y específicamente en esta clínica, cuando hay donación de óvulos vos no puedes elegir ni tener inferencia en la elección del óvulo, eso queda a criterio de los médicos, explicó el amigo de Pampita. Quien además relató sobre el extenso proceso que tuvieron que transitar para comprar un óvulo en República Checa, que costearon vendiendo su auto y sacando un crédito. Hoy el pequeño tiene tres meses y es un niño con mucha suerte, tiene una familia hermosa y una madrina adorada por todo el país. Ella es una de las amigas que vio crecer esta relación y la que apuntaló y nos ayudó en los momentos críticos. Nos acompañó mucho. Por eso ella es la madrina de mi hijo, cerró la pareja. Esta historia pone en evidencia las dificultades del sistema de adopción en Argentina y abre el debate para que se pueda mejorar. No todos los padres tienen la suerte de poder llevar adelante un proceso como el de Gabriel y Diego, además, hay una gran cantidad de niños esperando por una familia. Gracias por ver el video.